Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Ácido o alcalino? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablarte hoy de un tema que apasiona a cierta gente porque por ahí están hablando, muchas personas hablan de que pues hay que usar agua alcalina, de que el cuerpo está muy ácido, que se yo, pero quiero darte información correcta para que tú sepas de qué están hablando y tú puedas tomar tu propia decisión que ayude tu metabolismo y la salud tuya y de tu familia. Ok, vamos a empezar por explicar qué es esto de la acidez y del pH. Tengo por aquí conmigo que Jorge ahora se me acerca y lo toma. Esto es, esto es un medidor, esto es un tipo de papel que se llama papel litmus, es un rollito de papel, da como para 200 pruebas, este es uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para ayudar a las personas a controlar el exceso de acidez del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo se pone excesivamente ácido pues pierde energía, cuando pierde energía pierde oxígeno y de la misma forma le baja el metabolismo y la persona empieza a engordar o tiene dolores de cabeza o no duerme bien o pasan otras cosas que no son buenas, ¿no? Entonces esto que está aquí, el papel, lo voy a probar por ejemplo para que vean. Uno abre el papelito, ¿verdad? Lo moja con la lengua, no es chuparlo y esto cambia de color, ¿ves? Si lo mira aquí, ¿verdad? Esto cambia de color, el mío me sale verde oscurito, ¿verdad? Algo así, ¿ok? Y ese verde oscurito si lo comparo con esta escala pues me dice que mi cuerpo está bien alcalino, como 7.0, eso quiere decir que este cuerpito viejito usado que tengo pues está lleno de oxígeno. Hay personas como mi amigo Jorge aquí detrás de la cámara que ahorita le hicimos la prueba, Jorge come, se come su pizza, se toma su refresquito y sus cosas, ¿no? Este, porque él es flaco, es de esos flacos condenados que comen de todos, ¿no? No es como yo que engordo hasta de mirar la comida como muchos de ustedes, ¿no? Y entonces le salió bien clarito, bien ácido y le dije, Jorge te estás consumiendo en vida, ¿no? Pero le está esperando que el ser divino lo ayude a que eso no le afecte. Veremos a ver. Les hablo dentro de un par de años. Se está riendo ahora, ¿verdad? Él sabe, ok. De todas maneras, vamos a explicar un momentito qué es esto del pH y cómo es que afecta y cómo es que usted lo puede utilizar para saber si su cuerpo está ácido o alcalino. Fíjense. Voy aquí. Esto lo vamos a tener que dividir en dos partes porque es un tema un poquito amplio, ¿no? Pero aquí vamos. Fíjense. pH, que tiene que ver con la acidez del cuerpo. Es que existe una escala, hay una escala, que he hecho es una escala logarítmica y le explico lo que quiere decir eso ahora. Donde dice que 7.0, ¿verdad?, es neutral. Por ejemplo, el agua, a menos que sea destilada, es neutral, ¿no? La leche, la leche es alcalina, va a estar por aquí. Limón o lima va a estar por aquí. Limón, ácido, ¿no? El vinagre, vinagre, que es bastante ácido, pues va a estar por aquí. Algo así como 3.5, ¿ok?, para ser exacto, ¿no? Los refrescos carbonatados, Coca-Cola y todo eso, pues es horrible porque están por aquí, 2.0, ¿ok? Aquí están los refrescos, ¿no? Eso es lo que Jorge se toma cuando se me va de vacaciones, como ahora estuvo de viaje, ¿no? Entonces se va por allá, no lo tengo vigilado y se me toma esos refrescos y esas cosas, come pizza y cuando llega me lleva totalmente ácido y arrugado y ya se ve que se está resecando en vida, ¿no? Pero de todas maneras, para aquellos de ustedes que sí quieren proteger la salud, ¿verdad?, y no seguir el ejemplo de Jorge, pues fíjense que esta escala es una escala logarítmica. Lo que quiere decir logarítmico es que crece por múltiplos. Por ejemplo, 7.0, ¿verdad?, es 10, a 6.0 la escala es 10. En otras palabras, algo que sea 6.0 es 10 veces más ácido que el agua, que serían otras, ¿no? Algo que sea 5.0 sería 100 veces más ácido, porque es multiplicado por 10, que el agua. Algo que esté digamos en 4.0, ¿no?, pues sería mil veces más ácido que el agua. Y lo que Jorge no sabe y algunos de ustedes no sabían es que cuando llegas a 2.0, que es al refresco a la Coca-Cola y demás, eso es exactamente 10 mil veces más ácido que el agua. De hecho se necesitan 32 vasos de agua para neutralizar el efecto de un solo refresco de 12 onzas. Así que tómense la Coca-Cola, disfruten, ¿no? Y usted verá cómo usted se consume en vida, porque el ácido corroe y el ácido daña. Entonces, el cuerpo humano, la sangre del cuerpo humano está aquí en 7.4. O sea, el cuerpo está hecho de forma de que tiene que ser un poco alcalino, o sea más de 7, tira hacia el lado alcalino porque aquí arriba está el oxígeno y hacia aquí abajo está el ácido. Quiere eso decir que mientras más sube esto el pH y se llama pH porque es potencial de hidrógeno, es el elemento hidrógeno, que es el elemento que más hay en el aire, en lo que nosotros respiramos, el elemento hidrógeno es lo que lo hace más ácido. O sea que una cosa ácida, una sustancia ácida es una sustancia que tiene mucho hidrógeno. Una sustancia alcalina es una sustancia que va a tener más oxígeno, más carbón que hidrógeno, ¿no? O sea que básicamente cuando hay exceso de hidrógeno, ¿verdad?, es como el agua oxigenada, si usted tiene agua oxigenada en su casa, pues eso tiene mucho hidrógeno y es bien ácido y por eso sirve para desinfectar y demás, las bacterias y demás no pueden sobrevivir en un ácido como tal, ¿no? La piel de nosotros, la piel del cuerpo humano, ¿no?, la piel por fuera, toda la piel es ácida. Tiene un pH, o sea bajito, como de 6.5. ¿Por qué es ácida? Pues es ácida porque si una bacteria se para aquí, ese ácido la mata. O sea es una capa de protección, el cuerpo humano tiene una armadura donde toda la piel, todo el pelo, todo esto es ácido. O sea el cuerpo por fuera es ácido, la piel es ácida, todo el exterior del cuerpo es ácido. Sin embargo el cuerpo por dentro es alcalino, es al revés. Y acá el pH es 7.4 que quiere decir que tira para el oxígeno. Si el cuerpo se pusiera demasiado ácido dentro, pues entonces le pasa como a los diabéticos que ese ácido, como es más pesado que el agua cuando baja le daña las piernas. Y usted ve que el diabético o las personas que tienen una obesidad extrema, lo que se le daña son las extremidades y es porque vivimos en un planeta que tiene gravedad. De todas maneras, esto es una explicación general sobre el tema de la acidez. Y con esto nos vemos la próxima y la verdad siempre triunfa.